En el Sireme de Obras Públicas Moisés Salavia, junto al alcalde de Pichilemu, Roberto Córdoba, el gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega, el consejero regional Jorge Vargas y concejales locales accedieron al lugar en el cual se ubicará el futuro puente Los Maquis, casi en el límite entre las comunas de Pichilemu y Paredones, donde sostuvieron en terreno un encuentro con la comunidad local. El actual puente está construido con tablones y se inunda con las lluvias, en un radio de 500 metros, dejando aislados a los habitantes del sector Los Maquis y sin conexión hacia Pichilemu. En la ocasión, el Sireme Moisés Salavia señaló, les traigo una buena noticia, como nos pide el presidente Sebastián Piñera, mejorar la conectividad y estar en terreno con ustedes. Durante el mes de noviembre de este año, nuestro ministerio llamará a licitación para realizar el diseño de este anhelado puente Los Maquis y también el puente La Palmilla. En ambos, invertiremos como MOP cerca de 360 millones. Con ello, avanzamos para concretar su construcción y brindar una mejor calidad de vida a la gente que habita en estos sectores y a los veraneantes que disfrutan de las bondades que les entregan las localidades en época estival. La ficha de diseño de los puentes fue presentada al Ministerio de Desarrollo Social para obtener su recomendación satisfactoria, RS, la que se obtuvo en septiembre del año 2018. El proyecto considera la construcción de los puentes La Palmilla, ruta I-520, kilómetro 23.4, y Los Maquis, ruta I-494, kilómetro 6. Ubicados en la comuna de Pichilemu, ambos cruzan el estero Nilagüe y no poseen una estructura que permita libre tránsito a los usuarios del sector. El alcalde de Pichilemu destacó que bomberos, CONAP o ambulancias, en el caso de emergencias, no disponen de libre tránsito y la carencia de este tipo de estructuras. Se vio reflejado en los pasados incendios del año 2017, produciéndose en esa ocasión un estancamiento vehicular en el lecho del estero y al tratar de cruzar para acudir a cubrir las emergencias, no podía. Se estima una longitud de 110 metros de un puente que es La Palmilla y 100 metros en el puente Los Maquis, con una calzada de 7 metros de ancho, incluyendo un pasillo peatonal. Además, se definirán accesos de unión como el camino existente de un kilómetro a cada lado del estero y no obstante a ello, el perfil tipo a adoptar para estos accesos es la superestructura que sea materia a analizar durante el estudio en función del volumen de tránsito esperado y sus características. El gobernador Carlos Ortega expresó que otorgaremos a la comunidad una conexión entre localidades, evitando el desplazamiento por una ruta más extensa que en definitiva podría empeorar en caso de emergencias, pero también ahorro de tiempo en los desplazamientos de las comunidades hacia los sectores urbanos de Pichilem.